Música Hoy me desperté con ganas de mirarte Sé que nos vimos ayer, pero no pude aguantarme Es que te quiero decir que ya no puedo estar sin verte Ayer ni siquiera dormí por estar pensando en ti Tal vez pensarás que fui yo quien llamaba y te colgaba ¿Qué crees? Le atinaste mi amor, es que ya no soportaba Pusecito, tenerte junto a mí, por favor ven un ratito Es que tú tienes eso mi amor, que me deja tranquilito Música Dios, no sé qué me pasó, si antes no me enamoraba Tú, me atrapaste mi amor, con tan solo una mirada Voy, a buscarte otra vez, porque ya te necesito Estoy, como niño mi amor, con juguete nuevecito Tal vez pensarás que fui yo quien llamaba y te colgaba ¿Qué crees? Le atinaste mi amor, es que ya no soportaba Pusecito, tenerte junto a mí, por favor ven un ratito Es que tú tienes eso mi amor, que me deja tranquilito Es que tú tienes eso mi amor, que me deja tranquilito Pusecito, tenerte junto a mí, por favor ven un ratito